A vosotros y a vosotros. Y bueno, me habían encargado que un poco asumiera el tema de las competencias y los servicios municipales. Y yo antes de empezar, pues quería hacer dos matizaciones previas. Una que he tenido, me ha ocurrido lo que al Estado, he tenido una vis expansiva de mis competencias y algunas diapositivas yo las pasaré muy rápido porque han sido ya explicadas, han sido temas ya explicados por Víctor y por tanto perfectamente explicados. Yo no volveré a incidir sobre ellos más que muy colateralmente. Y en segundo lugar, y en contra de lo que durante la vida de esta ley, cuando era anteproyecto, había venido haciendo, la ley es una realidad y yo por tanto, pues sinceramente en este caso no voy a intentar convencer al auditorio de lo que por toda la parte para mí es una evidencia. Como es que ni esta ley da satisfacción a todas las legítimas y viejas aspiraciones hoy frustradas ya definitivamente de los ayunamientos en temas tan importantes como la revisión del mapa municipal, dado en gente de nombre de municipios pequeños que se toca muy colateralmente, de superar la descafinada regulación del régimen de grandes ciudades que como todos sabemos se acabó llamando de gran población porque había la convicción de que eso no eran grandes ciudades en todos los casos, del tema de la cuestión nunca resuelta de las diputaciones provinciales o de dar respuesta a la diversidad local mediante una ley mucho menos uniformizadora, todo lo contrario, estamos ante una ley, ya no un anteproyecto, una ley que es claramente uniformizadora y además con criterios puramente economicistas. Tampoco intentaré convenceros de que con esto se da carpetazo a la legítima también aspiración municipal de la necesidad de dar un marco material a la autonomía local, no meramente institucional o formal como ocurría hasta ahora, ni intentaré convenceros de que evidentemente en el ámbito de la autonomía local y en el ámbito del régimen local se pone de manifiesto nuevamente lo que en muchos sectores se considera una evidencia y es que la perversa relación de la crisis económica con todos los sectores de actividad está dando como resultado un recorte de todo tipo de derechos y de todo tipo de logros en nuestro campo, el de la autonomía local. En cambio, sí que les intentaré convencer de una sola cosa, yo trataré este tema ahora con mucha más tranquilidad porque creo que tendré más tiempo, pero sí que les intentaré convencer de una cuestión y es que es una ley que puede ser claramente, yo no me atrevo, no soy constitucionalista ni mucho menos, pero es una ley que puede ser claramente inconstitucional desde una doble perspectiva. Por una parte, porque yo considero que elimina, bueno, que vulnera la autonomía local desde el punto de vista de las entidades locales en cuanto elimina para muchos ayuntamientos por razón de su población prácticamente toda intervención en la prestación de casi la totalidad de sus servicios municipales mínimos, que es lo que había dicho la jurisprudencia constitucional, que era el mínimo reducto que nos hacía reconocibles la autonomía local en estos ayuntamientos. Y desde el otro punto de vista que, en mi opinión, la vulnera o la puede vulnerar, depende, porque el recorrido de esta ley empieza ahora, yo plazos tan cortos me sorprenden mucho porque antes me parecía que decía Víctor que muchos ayuntamientos ya habrán debido empezar a caminar, por ejemplo, con el tema de las sociedades que gestionan actividades económicas. Yo diría que al contrario, está todo el mundo a la expectativa y esperando a ver quién mueve ficha y precisamente no es el caso. Bueno, pues en el caso de las competencias autonómicas, luego cuando entremos en las competencias quizá lo desarrollaremos, pero el problema de la ley es que, salvo que se interprete la disposición adicional segunda de una única manera, esta ley difícilmente puede ser constitucional. ¿Por qué? Porque solamente si se interpreta que cuando el legislador estatal, en la relación de materias de las cuales se han de nutrir las competencias locales, lo que está estableciendo es un mínimo común denominador, es compatible. Si por el contrario, se interpreta lo que parece literalmente que dice la ley, que lo que está estableciendo es un máximo posible para que las comunidades autónomas en el ejercicio de sus propias competencias puedan determinar competencias, sinceramente y con toda la prudencia del mundo, insisto, yo no soy constitucionalista, yo creo que es una ley que claramente, o difícilmente, mejor dicho, puede cumplir los criterios mínimos de constitucionalidad. Dicho esto, y pasando muchas diapositivas de manera más rápida que la disposición de la escuela, esta disposición, ¿cómo hace esto? ¿Cómo hace este ejercicio el legislador? Pues lo hace a través de una ley parcial, pero es una ley parcial con solamente dos artículos, pero en cambio es una ley parcial con solamente dos artículos que modifica siete grandes leyes. Por tanto, es una ley parcial que no da contestación a la cuestión, al estado de la cuestión, es decir, el tema local, realmente que no da cuestión a los grandes ejes del tema local, que son la no unificación en la organización, en las competencias, en todo, y la financiación que nutre su propia suficiencia, pero que en cambio modifica siete grandes leyes, ni siquiera son pequeñas leyes, son siete grandes leyes. Es una ley que utiliza un fundamento constitucional, también muy rápido, seguramente ya se ha comentado, utiliza el uso conjunto de dos títulos estatales, que son la competencia para dictar la legislación básica en materia de régimen local y la competencia en materia de hacienda. Y los conjuga. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, de hecho, cita la sentencia, dice que ambos títulos se pueden conjugar para que el estado entre en las competencias. Pero también dice esa misma sentencia que cuando se da preponderancia a uno de ellos, el de la hacienda, y aquí aunque que no se diga se da, porque toda la reforma pivota sobre la sostenibilidad económica, es como un mantra, también dice esta sentencia, decía que en este caso eso solamente es admisible si lo que pretende el legislador es garantizar la suficiencia financiera. No deja de ser una anécdota. No deja de ser una anécdota. La ley dibuja un ámbito de aplicación que desde sus primeras versiones como anteproyecto ha sufrido una cierta evolución. Y es que dibuja un ámbito de aplicación general para todos los ayuntamientos en perjuicio de las especialidades de Madrid y Barcelona y aplicable a todas las comunidades autónomas sin perjuicio de lo que establezcan, decía la propia ley, de sus competencias en materia de régimen local y de su sistema institucional propio. Aquí sí que quiero hacer una parada, porque la evolución que ha sufrido la ley desde que era anteproyecto hasta que se ha convertido en ley ha sido para crecer en cuanto a la determinación de un régimen especial, de una serie de peculiaridades en la aplicación de esta ley a otras comunidades autónomas como el País Vasco. Evidentemente toda la disposición del País Vasco, si yo simplemente la he ojeado para ver de qué va la cosa, no nos afecta directamente a las Islas Baleares, incluso a la comunidad de Aragón. El resto de comunidades autónomas, Cataluña no ha merecido un tratamiento, una mención específica, el resto de las comunidades autónomas se escuetan a la disposición adicional segunda, que tiene una lectura realmente no muy fácil, porque esta disposición final segunda, que es la que resulta aplicable a Cataluña, adicional, perdonad, que la encuentre… Bueno, lo digo de memoria. Esta disposición establece, de hecho está en la diapositiva, que es sin perjuicio de las competencias en materia de régimen local, con lo cual vamos a hablar de competencias. ¿Esto qué tendría que significar? Que rigen las mínimas de la legislación básica más las competencias que nos hayan garantizado en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. El problema es que esta disposición adicional sigue redactándose y dentro de la legislación básica del Estado, lo que es, francamente, un contrasentido, porque o es la legislación básica del Estado o es dentro del régimen de competencias de materia de régimen local que establece el Estatuto. Y, por tanto, aquí vamos a estar un poco a lo que se establezca por el Tribunal Constitucional en el análisis de esta ley. Y, por último, es una ley que entra en vigor inmediatamente y que renuncia a clarificarnos una situación ya de sí grave en el mes que nos encontramos, que a la vuelta de vacaciones todos nos hemos encontrado con la mesa llena de leyes y modificaciones y reformas, y, digo, renuncia a hacer una derogación especial, explícita, concreta, de textos legales. Solamente lo hace con el EPEP, porque supongo que es exactamente lo más fácil. Es la única norma que queda clara porque es modificada muy puntualmente. No me paro tampoco en los objetivos. Se ha hablado hasta la saciedad. La ley, en el fondo, pivota sobre un único objetivo, que es un único objetivo confesado, que es el principio de sostenibilidad financiera. No confesado, que es la recuperación de muchas competencias del ámbito local a otros niveles de administración y la contención y control del régimen local. Y, para ello, pivota sobre cuatro ideas fundamentales. La necesidad de clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades. ¿Por qué? Dice el legislador, y tampoco me paro, que porque eso difumina las responsabilidades y, por tanto, el ciudadano necesita tener claro a quién le tiene que exigir esa responsabilidad. Lo tendrá difícil con esta ley el ciudadano a la hora de encaminarse a quién le tiene que pedir las responsabilidades en determinados países. En segundo lugar, racionalizar la estructura organizativa. Ya se ha hablado de ello y, por tanto, no me paro. Conseguir un control económico presupuestario, ya se ha dicho, se viene diciendo mucho tiempo, mediante la potenciación de la figura de los interventores, que, por cierto, en la ley respecto del último anteproyecto ya se les libera definitivamente de un informe de oportunidad. En el ejercicio de actividades económicas solamente tendrán que valorar la sostenibilidad financiera, pero ya no la eficiencia de la medida. Y, por último, el favorecimiento de la iniciativa económica privada, mediante una serie de criterios. Pero decía que Larsal, en el fondo, lo que hace es que, en principio de sostenibilidad, el leitmotiv lo convierte en la esencia de todo. Y en ello hace descansar medidas que utiliza como mecanismo claro de entrada, en mi opinión, a la intervención de las competencias locales. Es decir, esta ley lo que hace es ir más allá de aquellos dictados del Tribunal Constitucional que decía que la autonomía local no era compatible con los controles de oportunidad. Sí, con los de legalidad, pero no con los de oportunidad, indirectamente, como por la vía de evaluación de cuestiones puramente de un concepto, además, tan difuso como es el concepto de eficiencia. No es un concepto que tengamos la regla clara en una ley. Por tanto, quien mide la eficiencia mide la oportunidad. Esto a nadie se le escapa. Hasta el punto de que es una ley que, como sabéis, empezó con una gravísima intervención de los municipios de más de 5.000 habitantes por parte de las diputaciones, impuesta por el legislador, que por el camino se perdió, dada la contestación de la norma por parte de todos los niveles de administración local y también por parte del Tribunal de Defensa de la Competencia del Consejo de Estado. Es decir, fue ampliamente discutida. Debido a ello, ¿qué hizo? Yo no sé si lo que hizo a la larga puede ser mejor o peor, pero debido a ello lo que hizo es hacer una remisión general a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria respecto de los municipios que tengan plan económico vigente, en el sentido de que les serán de aplicación las medidas coercitivas de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Ya no hace falta la intervención directa. Y yo no sé si será peor, porque la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria es una ley dinámica, cambia cada diez minutos. En diciembre cambió, cambia a través de esta ley, cambia constantemente, con lo cual lo hace mucho más sencillo. Cada vez que quieran hacer alguna cosa, modificarán la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y con ello será suficiente. Esto lo complementa con un nuevo artículo 116 bis de la ley que yo quiero comentar por la incidencia que lo voy a tener a la hora de las competencias y los servicios. Un artículo 116 bis que lo que hace es determinar el contenido y las reglas de seguimiento de los planes económico-financieros de los ayuntamientos que se vean obligados a aprobarlos como consecuencia del incumplimiento de la regla de gasto, de las condiciones de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Este artículo establece dos temas fundamentales. Uno, que los requisitos formales de estos planos los va a fijar el Ministerio de Hacienda. Esta es la primera cuestión y yo creo que de gran calado. Y, en segundo lugar, que el plan ha de incluir, no puede incluir, ha de incluir las siguientes medidas. Además del incremento de los ingresos para financiar servicios obligatorios, porque evidentemente no haría falta plan y de una racionalización organizativa, la tercera medida, por excelencia, es la necesaria supresión por parte de ese ayuntamiento del ejercicio de todo tipo de lo que hemos llamado hasta ahora competencias impropias. El plan económico-financiero y ejercicio de otras competencias diferentes de las propias o de las realizadas por delegación de otras administraciones resulta, a partir de este momento, incompatible. Además, no se ha atrevido del todo, con las MDs, el legislador también ha hecho una evolución un poco hacia atrás. Además, implicaba con el anteproyecto la supresión de las MDs. Actualmente, digo que no se ha atrevido del todo porque solamente implicará la supresión de las MDs, solamente se tendrá que establecer en un plan económico-financiero cuando se den una serie de circunstancias más estables. Todos sabemos que en un plan económico-financiero nos podemos ver abocados por previsiones, no por la realidad, a mitad de ejercicio. Bueno, pues aquí ya está pensando en ver cuál es el resultado del ejercicio inmediatamente anterior y, por tanto, si en el resultado del ejercicio inmediatamente anterior no se incumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria o de deuda pública o el periodo medio de pago a proveedores no supren más de 30 días, los 30 días que tenemos de plazo para pagarlos, en este caso no será necesario que se produzca esta supresión. Por cierto, paréntesis, en las diapositivas verán que hay algunos aspectos que están reflejados en rojo. Es un poco las diferencias que se han introducido desde el proyecto que entró a las Cortes al que salió en forma de ley. Es necesario que se haga una propuesta de fusión de municipios. El régimen de fusión no entro, supongo, que se ha tratado en la primera parte que yo no había llegado, pero ya saben que la ley fomenta la fusión de municipios limítrofes de la misma provincia, pero con unos efectos francamente delicados, porque si hay una propuesta de fusión y se produce la fusión, no puede haber una separación en un plazo mínimo de diez años, con lo cual podemos tener un desequilibrio muy temporal un año, pero estamos obligados a, como mínimo, valorar propuestas de fusión, pero esa fusión ya no la deshacemos en diez años. O sea que el tema es francamente importante. Insisto que no entro en el régimen de la fusión, supongo que se ha tocado, pero ya saben que lo que se establece es una serie de beneficios en cuanto al reparto de las participaciones del Estado. Está dispensado en un municipio de los servicios mínimos, porque claro, la suma de poblaciones genera que seguramente tenga de prestar más servicios mínimos de los que prestaba, pues está dispensado. Y su órgano de gobierno hasta las siguientes elecciones, entre otros aspectos importantes, está constituido por la suma de concejales de los municipios que forzosamente prácticamente se han fusionado. Y también, y yo aquí sé que me quiero parar, la propuesta o el plan económico financiero tiene que prever la gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios para reducir los costes. Y a mí, aquí me parece que o yo soy muy desconfiada, que lo soy, o la ley está haciendo un poco de trellera, porque claro, con los municipios hasta 20.000 habitantes, ya veremos ahora y ya sabemos que la Diputación va a tener esa potestad de coordinación, entre comillas, porque es una coordinación que transforma la titularidad de la competencia, respecto de los de menos de 20.000 habitantes, pero aquí ya no distingue. Aquí está diciendo que un municipio que entra en régimen de plan económico financiero tiene que reflejar en el plan medidas en materia de gestión integrada o coordinada, por lo cual, a mí me parece que eso puede tener a la larga, depende de cómo se desarrolle, mucho más calado. También para acabar esta primera parte, porque es que para mí el tema del principio de sostenibilidad es la esencia y la excusa de esta ley, dos recordatorios más. Bueno, aprovecha también para cambiar la ley de economía sostenible, se le había olvidado al legislador un castigo más de prioridad de la retención, si no ser, en este caso era si no remitíamos la cuenta general aprobada. Pero lo que para mí es mucho más importante es que el espíritu intervencionista de esta ley se manifiesta de manera mucho más radical y va a tener mucha repercusión en el tema de competencias y servicios al aplicar o al regular que la administración local se rige por una serie de principios que no son nuevos, ya existían, estaban en la ley, estaban en la Constitución. Es más, lo que sí es bienvenido es que se le había olvidado al legislador que el Estado también tiene el deber de lealtad institucional, que por cierto lo ha metido en esta ley. Pero también incorpora principios que no estaban plasmados de manera literal pero eran evidentemente aplicables. A la hora de establecer servicios públicos teníamos la obligación de establecerlos con eficiencia y ya la ley 30 decía, incluso la ley de procedimiento administrativo de los años 50, aquello de la no duplicidad. El problema que ha habido con la no duplicidad cuando ha sido una no duplicidad que ha generado efectos nocivos ha sido que los municipios no lo han cumplido y los que tenían que haber controlado la parte de legalidad que es así, que es compatible, no lo han controlado y punto. Pero el tema es que hace prevalente y de esto yo no tengo ninguna duda la eficiencia económica, que es muy importante, por encima de todo tipo de eficiencias que son más importantes, como la social. Por tanto, ¿en qué se manifiesta esto? Pues se manifiestan dos modificaciones importantes. Por una parte, de una manera harto sospechosa, modula el principio de proximidad y mientras antes para la determinación de competencias, de acuerdo con la Carta Europea de Autonomía Local, tenía que regirse por el principio de máxima proximidad en la gestión de los ciudadanos, ahora mismo solamente hay una mera alusión a la proximidad que veremos que luego cuando hable de servicios desaparece el término. Y en segundo lugar, porque con la modificación del artículo 10 difumina los límites de las facultades de coordinación que habían antes. Antes la coordinación en ningún caso podía afectar a la autonomía local. Actualmente ha de ser compatible. Y ustedes me dirán, es lo mismo. Pues es lo mismo porque se cambia. Yo creo que no es lo mismo. Yo creo que no es lo mismo. Yo creo que es una debilitación progresiva de los términos y de las garantías. Veamos en el ámbito, ya circunscribiéndonos a las competencias, veamos en el ámbito, la trascendencia de esta ley en el ámbito de la autonomía local mediante el nuevo marco competencial. Y aquí la ley parte de una misma técnica, a mí me parece correcta, no me imagino una legislatura básica pormenorizando el detalle de las competencias. Lo que hace es utilizar el mismo sistema de lista que ha utilizado el legislador básico hasta ahora, de manera que no son competencias estrictamente consideradas, sino materias en las que los municipios tienen que tener un nivel de participación importante en la toma de decisiones. Pero elimina una cuestión que era muy importante y es que nosotros hasta ahora habíamos gozado de un principio general, de habilitación general para el ejercicio de todo tipo de actividades que satisfacieran intereses locales. Es decir, eso nos había llevado a construir que existían tertulgenos. Es decir, había servicios públicos, había actividades de servicio público, había ejercicio de actividades económicas, pero había un tertulgenos que era el ejercicio de cualquier otro tipo de actividades de prestación, aunque no las configuráramos como servicio público. Y yo creo que esto es una toca de fondo, tiene mucha carga de profundidad esta eliminación de la habilitación general del municipio. Veamos cuál es el nuevo marco competencial. Desde el punto de vista de las competencias propias, decía que hace como hasta ahora, es la legislación sectorial autonómica o estatal, por razón de quien tenga la competencia en la materia, quien ha de establecer las competencias de los municipios. Lo que hace, lo que yo quiero entender que hace el legislador estatal, es garantizar unos mínimos sectores en los que los municipios tienen que tener estas competencias. Ahora abriremos un cuadro, no sé si se verá muy bien aquí, pero yo luego lo abriré por si se puede ver, en el que comentaremos rápidamente, una por una, pero veremos que las grandes modificaciones o la gran trascendencia en esta materia está constituida porque se incorpora a última hora, como nueva materia, la promoción en el término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y de la comunicación. Eso aparece en el último anteproyecto, no estaba, pero se suprimen las competencias municipales dejando ninguna competencia en materia de defensa de consumidores usuarios, en materia de relación con los mataderos y en materia de atención primaria a la salud. Y prácticamente muy poquitas competencias, ahora veremos el detalle, en materia de educación y en materia de servicios sociales. Ahora insisto que cuando hablamos del cuadro intentaremos ver este detalle rápidamente. En materia de vivienda hay matizaciones, se remite a la vivienda de protección pública. Bueno, yo inicialmente había interpretado que esto era una limitación, pero no es una limitación, porque si estuviéramos en otros tiempos, hace 25 años, yo creo que una regulación así no impediría que la Administración pudiera hacer actividad económica y promoción de vivienda en régimen privado. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el servicio público y la actividad económica es que la actividad económica no requiere más que interés local, no necesariamente atribución competencial. Por tanto, por ahí va. Y luego, en materia de transporte público, va referido al transporte público colectivo urbano, lo que parece excluir la materia de taxis. Vamos a ver si nos funciona, intentamos ver el cuadro. Lo siento, pero si no funciona, lo tendré que efectuar directamente. Bien, yo tampoco habría inconveniente en dejarlo por si alguien lo quiere tener. Yo he intentado hacer, porque claro, muchas veces lo que hace el legislador es cambiar la terminología, pero claro, la terminología a menudo tiene trascendencia después, una trascendencia que no se nos ocurre hasta que no viene el legislador sectorial y hace el detalle. En materia de ordenación, en materia de urbanismo, para entendernos, las modificaciones son de terminología aparentemente. Es decir, por ejemplo, en materia de urbanismo, pues en lugar de utilizar la expresión ordenación, gestión, gestión y disciplina, el legislador utiliza el término en lugar de ordenación, planeamiento. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Una cosa es la ordenación del territorio y otra cosa es la planificación urbanística. Añade, en cambio, la conservación y la rehabilitación de edificios que era innecesario, porque la conservación y la rehabilitación forman parte del deber de conservación. Y el deber de conservación, es decir, su incumplimiento, es parte de la disciplina urbanística. En materia de patrimonio, lo limita a el patrimonio histórico y se le olvida el artístico y a su promoción y gestión. En materia de vivienda, ya lo hemos comentado, en materia de seguridad es pintoresco porque sustituye el término genérico, es decir, seguridad, que es el genérico, una materia, por tanto, por un concepto que no supone más que un medio personal, policía local. Es decir, por tanto, tenemos que hacer el ejercicio de ver, según la legislación de seguridad, cuáles son las competencias de las policías locales para llegar a las competencias municipales, lo cual no deja de ser también puramente, bueno, al menos pintoresco. En materia de transporte colectivo, ya lo hemos comentado, que lo circunscribe al urbano y al colectivo, en materia de aguas y residuos. Hace un cambio terminológico también. En este caso, a mí me parece muy correcto, sustituye suministro de agua por abastecimiento a domicilio y alcantarillado por evacuación. Pero el legislador no es constante en sus objetivos porque luego, cuando regula los servicios mínimos, vuelve al término alcantarillado. En materia de medioambiente, lo concreta al medioambiente urbano. Y aquí sí hay que hay limitaciones, porque todas las cuestiones relacionadas con el medioambiente, que no tengamos atribución especial por la legislación del medioambiente y por la urbanística en el medio rural, ese no se escapan de las manos. Y aquí, ¿qué hace? De las diferentes materias que considera que inciden en el medioambiente, en materia de parques y jardines, lo circunscribe a los de carácter público. En materia de residuos, de una manera más correcta, utiliza un término más amplio que recoge todo el ciclo, gestión de los residuos sólidos urbanos. No hace la recogida y tratamiento. Se olvida la limpieza viaria, pero no se olvida, porque luego, cuando vamos a los servicios mínimos, vemos que aunque no sale aquí, la limpieza viaria es un servicio mínimo. Y concreta, yo creo que, por si acaso consideramos o no somos conscientes que es medioambiente, que el medioambiente también incorpora la protección de la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en zonas urbanas. Es decir, recoge la jurisprudencia de los tribunales de que esto también son vulneraciones del medioambiente. En materia de infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad, sustituye lo que antes era pavimentación de vías públicas y conservación de caminos rurales por infraestructura viaria, que es un concepto más amplio, y por equipamientos municipales. Bueno, lo ponga o no lo ponga, todos tenemos la obligación de conservar, mantener y proteger la propiedad. Y, por tanto, esta no es más que la propiedad pública. Y en materia de caminos rurales, pues todos sabemos que hay una presunción de titularidad pública si no se demuestra la privada. En materia de servicios sociales es donde hay uno de los importantes cracks, porque pasa de una competencia generalizada dentro del sector a sustituirla por una mínima intervención, que, como ya todos sabemos también, es la evaluación de informes de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas con riesgo de exclusión social a la vista de esos informes. En materia de seguridad pública, ya lo he dicho, desaparecen las competencias. En materia de bastos mataderos, etc., elimina los mataderos y la defensa de usuarios y consumidores e incorpora las lonjas y el comercio ambulante. En materia de turismo, concreta la competencia, la información y la promoción del turismo a nivel local. Por tanto, evidentemente, yo creo que la perfila mejor. Y en materia de cementerios y servicios funerarios, lo que hace es adaptar la terminología a la realidad. Es decir, en materia de servicios funerarios, ya no hay una reserva de competencia pública. Es un sector liberalizado y, por tanto, no se puede hablar de servicios, sino que se ha de hablar de actividad. En materia de instalaciones culturales y deportivas, a las que la ley hasta ahora nos reservaba competencias en materia de actividades o instalaciones, yo creo que con un término pormenoriza mejor la competencia en el sentido de que con el término promoción de lo uno y de lo otro abre el campo total a todo el ámbito y con el término instalaciones, con el término equipamiento sustituye el término instalaciones, que es un término menor, pero lo vuelve a pasar lo mismo, que luego el término instalaciones aparece por otra parte de la ley, con lo cual no estamos. En materia de programación de la enseñanza es el segundo gran crack. El segundo gran crack, ¿por qué? Porque elimina hasta ahora la competencia de los municipios para participar en la programación de la enseñanza, una importantísima competencia, y la sustituye por la de participar en la vigilancia y cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Es decir, en las bases no se puede intervenir. En la parte más de inspección y policía es donde queda el ámbito municipal. También sustituye el antiguo deber, aquí yo, en mi opinión, de mejor manera que antes, sustituye el deber de cooperar con la administración educativa que teníamos antes en la creación, construcción y mantenimiento de centros docentes públicos, es decir, todo tipo de centros y todo el ámbito de la creación, construcción y mantenimiento, y lo limita, y en mi opinión lo concreta de una manera mucho más acertada. Por una parte, la cooperación con estas administraciones es solamente para la obtención de los solares necesarios para construir los centros, cooperar para la obtención. Ni hay que regalarles los terrenos, porque no es una obligación, y además eso no solamente no es una obligación, sino que va en contra del reglamento de patrimonio que establece que solamente nos tenemos que desprender de las propiedades si es la única forma eficaz posible. Y en cuanto a la conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros públicos, se limita con dos características. A los centros públicos de titularidad local, por una parte, es decir, que si hemos transmitido la propiedad, yo entiendo que ya no son de titularidad local. Luego, si transmitimos la propiedad, ya no ayudamos, y si no la transmitimos, ayudamos. Y además, no para todo tipo de centros, sino solamente educación infantil, primaria y especial, no, por tanto, educación secundaria. Incorpora como materia nueva la promoción del término municipal, ya lo hemos dicho, del uso de las nuevas tecnologías, y elimina de la competencia local la participación en la gestión de la atención primaria de la salud. Me hubiera gustado que lo hubieran reflejado, porque realmente de esta manera queda un poco faragoso. ¿Esto lo acompaña con qué? Lo acompaña con una serie de disposiciones adicionales y transitorias que van a regular qué pasa con estas competencias que perdemos y cómo se incorporan al elenco de competencias de la Administración autonómica. Luego veremos qué pasa o qué considero, en mi opinión, qué pasa en Cataluña. En las disposiciones adicionales, quinta, transitoria, primera, segunda y tercera, está todo el régimen un poco de la asunción y de las transferencias. Y, además, le da un tratamiento desigual en función de las materias. En materia de educación, no nos dan ni las pistas. En materia de educación, dice, serán las normas reguladoras del sistema de financiación de las comunidades autónomas y de las haciendas locales quienes fijarán los términos y condiciones. Por tanto, habrá que estar a cuando lo digan. ¿Y qué pasa si tardan en decirlo? Porque son competencias impropias. Y, si son competencias impropias, si tengo plan económico o financiero, la tengo que dejar de prestar. ¿Quién se la queda? Vale. En segundo lugar, respecto de las competencias en materia de salud y servicios sociales. Y aquí también hace una regulación paralela, pero diferente en cuanto a los plazos. En paralela, ¿por qué? Porque tanto en una como en otra establece que serán las normas reguladoras de este sistema de financiación de las comunidades autónomas y las haciendas locales quien determine el régimen. De manera que las comunidades autónomas tendrán que elaborar un plan que nunca puede implicar que la asunción de la competencia genere más gasto público y que ese plan se ha de cumplir sin perjuicio de la posibilidad tanto en materia de salud como de servicios sociales que, bueno, en este caso la Generalitat, lo delegue al municipio, la diputación o entidad equivalente. Los plazos, como decía antes, diferentes. En materia de salud, la comunidad autónoma tiene cinco años, pero con la obligación de ir asumiendo progresivamente el 20% cada año. Y en el caso de los servicios sociales hay un plazo único, 31 de diciembre del año próximo, del 2015, a detener asumida la titularidad. ¿Qué pasa si no la tiene asumida o no la tiene delegada dentro de este timing temporal? Pues en este caso lo que pasa es que el nivel local sigue prestando estas competencias, estos servicios, con cargo a la comunidad autónoma.